Hola amigos, bienvenidos a Monster Legends Hoy conseguí dos monstruos nuevos más Bueno, moví la torre y ya también conseguí esta otra isla Bueno, aquí están los monstruos nuevos que conseguí Este Terror Dalton Voy a ver si está, si puedo ponerlo Bueno, este lo conseguí Se miran muy bien estos nuevos monstruos que he estado consiguiendo Cada vez me gustan más, está bastante bueno este juego Bueno, pues Le voy a dar Un poco de comer, por lo menos hasta el nivel 7 Ahí está Y bueno amigos, acá tengo Al otro Es este que está por aquí Este Pandal Este Pandal también lo conseguí Me tardó 33 horas El apareamiento Y bueno, ahorita todavía falta un día Y 4 horas para poder sacarlo Y bueno amigos Les voy a mostrar la combinación con la que saqué a estos A estos monstruos Aquí están Rayo y este Tinieblas Conseguí a este Terror Dalton Esta combinación es Y bueno, el Genio y Natura Conseguí a este Pandal Estas son las combinaciones de estos dos monstruos nuevos que conseguí Y bueno amigos Pues Acá Ya también me falta poco para conseguir este Ya conseguí todas estas Algunas peleas Nada más Y Y unos de este Cruces Bueno, ya voy a poder reclamar a este Estos Estos monstruos se ve que están buenos Todavía faltan 8 días 16 horas Me gustaría poder alcanzar uno de estos Legendarios Por lo menos este que está aquí Son 3, 4 monstruos legendarios Pero bueno Espero conseguir a este